Mirándote a los ojos se responden mis porqués Me inspiro en tus palabras y mi casa está en tu piel Que tierno amor, mi devoción, viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento, de nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, no te era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivir las perro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena No te era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado nena Están para vivir las perro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Te veo y me convenzo que te digas que llegar Después de la tormenta aquí en tu pecho puedo anclar y ser más yo De nuevo yo y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena, valió la pena Y ahora de tu lado nena Están para vivir las perro a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Porque valió la pena Sí que valió la pena Y mira tú eres amor Y enhorabuena Me valió la pena, porque era necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, tienes horas y la vida de tu lado nena Está para vivir los perros a tu manera No habrá buena, porque me valió la pena Me valió la pena No habrá buena, porque me valió la pena Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo